José Emilio Pacheco fue durante más de 40 años nuestro Big Data, la encarnación de ese uso masivo de datos descrito por Víctor Schoerenberg, que supera las capacidades de cualquier memoria convencional. Desde muy joven, fue un experto en recuperar documentos para cruzar sus referencias con otras, un minero de la información sepultada en bibliotecas y hemerotecas, un cazador minucioso de las páginas que, como mariposas, aletean por toda la web con un volar incierto. Tuve que esperar 20 años para tener acceso de manera directa a ese disco duro de Pacheco que había alimentado con sus hallazgos toda la vida. Su memoria fotográfica, como la de Carlos Monsiváis, era asombrosa. En 1987, desesperado por no dudar con un texto de Carlos Fuentes sobre México y el fascismo, me atreví a molestarlo por teléfono. Después de escuchar mi consulta, tras un breve silencio, me dio su respuesta. Fue la ponencia de Fuentes en un congreso de 1976 en Mazatlán. Lo debe haber publicado el 17 de mayo. Luego de despedirme, corrí a la hemeroteca de la Ciudadela, que entonces se encontraba muy cerca de la jornada. Y allí estaba el documento de Fuentes. México, objetivo final de la María fascista. Pacheco cumpliría este año 80 años. Por fortuna, parte de su Big Data, podemos consultarlo en sus estupendos ensayos.